Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la comparación de datos con las funciones indirecto, concatenar y sustituir. Crear escenario de comparación de datos es otra de las opciones de la función indirecto, ya que el argumento de la función indirecto es de tipo texto. Podemos formar la dirección de una celda combinando texto y el valor de alguna otra celda con la función concatenar en su funcionamiento más básico de dichas funciones. En escenario de comparación de datos, la sintaxis de estas funciones son más complejas. Por ejemplo, tenemos una matriz en esta plantilla. En esta plantilla encontrarás una matriz de trabajo que se encuentran en las hojas Producto 1, Producto 2 y Producto 3. Estos datos están formados por empresas, son cuatro empresas, son fechas, años determinados y cada uno con asignación de meses. Con la función concatenar ya realizamos el trabajo de la anidación para que se unan los meses con el respectivo año que tienen a su izquierda. Recuerda la función izquierda y derecha que trabajamos en el curso de Excel Básico. Miren, aquí están los argumentos y la sintaxis de estas funciones. Este trabajo ya está realizado tanto en la hoja Producto 1 como en la hoja Producto 2 y 3. Ahora, donde vamos a realizar el mayor trabajo para resolver este ejercicio es en la hoja 1 que se llama Consulta. Aquí es donde tenemos el escenario de comparación de datos. Te voy a explicar un poco cómo está elaborado este ejercicio. Mira, tenemos una lista de validación de datos con los tres productos disponibles. Los tres productos disponibles están en las cuatro empresas en los diferentes años y en los diferentes meses. Mira, tenemos también una lista de validación de datos que van desde el año 2007 hasta el año 2014. También tenemos una lista de validación con lo que son los meses de enero a diciembre. Una vez que selecciones un año, seleccionas un mes, la función concatenar va a anidar cada uno de esos valores con lo que es el año 2014 con el mes de junio. Porque me muestra lo que es el año 2013, 2012, 2011 y el año 2010. Estos ejercicios, mira, llevan funciones ocultas. En este caso las he mostrado para que tú puedas comprender de una manera más fácil este trabajo de lo que es la comparación de datos. Una vez que lo hayas entendido, puedes ocultarlos aplicándoles lo que es en la pestaña inicio el color blanco para que te quede de una mejor presentación. Pero veamos qué es lo que hace esta función. Mira, este es el dato igual a la C4 donde se encuentra, perdón, el año seleccionado 2014. Posteriormente, mira, igual a 8, el valor, o sea, el junio del 2014 menos 1, lo que hace es que te muestre el año junio 2013. Lo mismo hace igual a 9 menos 1 que te muestre el año de junio 2012 y así consecutivamente hasta llegar al dato de lo que es la celda A11 menos 1 para que te muestre el año 2010. ¿Para qué hacemos esto? Para que haya una variedad de datos y no nos muestre únicamente el dato relacionado a lo que es el año 2014. ¿Por qué? Porque en esta base de datos tenemos lo que son desde el año 2007 hasta el año 2014. Entonces, a través de estas fórmulas sencillas y básicas, lo que hacemos es, en este caso de consulta de datos, mostrarme un rango de 5 años. Ahora te voy a mostrar la función anidada de índice indirecto, concatenar y coincidir. Son funciones que hemos trabajado de manera independiente en las clases anteriores y ahora las vamos a trabajar en esta consulta de datos de manera anidada. Mira, como puedes ver, la función es bastante grande, quizás hasta sea un poco complicada de estructurarla. Vamos a ver, esos ceros que podemos ver después de los paréntesis, recuerda que son los ceros del tipo de coincidencia que nos pide la función coincidir. Mira, la matriz donde se encuentran, iniciamos con índice, la función indirecto que tiene como referencia texto, ¿verdad? Y tiene como referencia el dato de una celda, concatenamos las bases de datos. Las bases de datos se encuentran en las siguientes hojas y se están estructuradas desde la C1 hasta lo que son la G97. Mira, estos son los datos que vamos a ver en lo que son esta función anidada, el dato de la B8, mira, relacionado con lo que es el mes y el año que están en esta celda. Concatenar, de nuevo, ha extraído los datos, ¿verdad? ¿Por qué vemos C1 97, C1 haciendo referencia a 97? Te lo voy a mostrar, porque en las bases de datos, mira, inician desde C1 hasta la G97. ¿Por qué no he utilizado este rango de celdas? Porque los datos que se encuentran en la columna A y en la columna B ya están representados en la columna C. Por lo tanto, en la fórmula no tengo que incluir esta celda, únicamente lo que son ya las cuatro empresas con la fecha y el respectivo año. En esta plantilla de trabajo te voy a dejar un ejemplo de esta función para que puedas analizar todos los datos que contiene y posteriormente complementarlo. Espero que este ejercicio de comparación de datos mediante este escenario te sirva en tu guardia de trabajo. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado.